Hola y bienvenidos, mis queridisimos ¡Brrrrrrrrr! Estamos aquí el próximo periodo Si no nos daríamos gore un Play con aceris y ratos ¡Javelen unos coches en cartón! ¡Que mola mogollón! ¡Porque estamos en cartón! ¿Sabes que pasa? Que no tenia mucho dinero y he comprado estos coches ¡Ya hay presupuesto para los coches! ¡Valen un dólar, que asco! ¡Uy, yo, yo, yo! ¡Van super rapido, como son tan ligeros! ¡Claro! ¡Van por antes, vamos por antes! ¡ wy, wy, wy! ¡No, no, no, no! ¡Venga, venga! me cago en mi primo a la coja bueno lo que pasa es que se solvan un dólar y cada vez que cambiemos de coche va a valer un poco mas caro sabes empezamos con el coche de un dólar y luego uuuh tenemos aquí para tirarnos unas cosas nuevas no me acuerdo como se tiraba ala ee ala ee ala ee ala ee ala ee ala que fuego como las dolares ya que estás en libra pero que hay que va montado ese tio que es esto que es esto otra palé esto es para llevar los palés jajaja pero que que clase de vehiculos este hola tipa este va de los dolares vale dos dolares mas tiros que dos es mejor el de un dólar que el de dos totalmente pero pero si eh mira el pollo como corre como corre el pollo pero como corres tanto yo si que voy rapido si 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 chico me vas a ir rapido si vas to lento pesao esto va lentisimo prefiero bajar y ir andando si esperabais a enterar o vais a enterar no 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 que me lo quita no que me lo quita asqueroso te lo he quitado no me lo ha quitado te lo ha quitado no 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 a uuuh adios Adiós, si estoy explotando a todos, ¿por qué los explotan? ¿Qué está pasando? Porque esto es Face to Face impresionante destrucción a tope ¡Si hasta armas! ¡Mira, el coche! ¡100 dólares! ¿Qué coche te ha tocado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me cago en el chico, yo estoy llegando ya, después de tres años llego, madre mía Con la silla de la playa aquí ¿Qué coche tocará? ¡Pulo! ¡Cómo mola! Pues este sí que mola, ¿eh? Este va más rápido Este vale 100 dólares Este vale 100 dólares, 120 120, yo creo Yo creo que sí vale 1.000 dólares ¡1.000 dólares! ¿Ya?.1212 ¡Dulcuario 2.000! ¡Dulcuario 345! ¡P Squarehead! ¡Me cago en tu prima, Carrierome Playboy, второй de ducойдía! ¡Ahhh! ¡Te fastidia por mí, Ambraveya! ¡Ahhhh! No, 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 que coche! ¡Dulcuoro 345-45ажуlanos ruedas, ese coche! Quírate ratón, quita. y ahora con el ciclo que no te vayas a acabar claro es un triciclo tienes que tener equilibrio para conducirlo bien claro hay que ir despacito hay que ir porque si se te va de delante te puedes ir a un lujo y un lujo y conmigo y si la que lo veo para la gente como que no podio y que por dios me la pinta de ahora sí por favor me lo tenía un cariño de los caminos que me despediré que quiero llegar a la hora de la prima de ayudarme a que el segundo de la actos a por la yo voy a tirar todos apurra todo lo que no se va a quedar la rueda fuera se va a quedar la rueda colgando no podemos ver es imposible es muy complices muy complices muy difícil oye porque tu coche negro no sé si me ha puesto negro y no te vayas muy rápido que voy segundo pero que va segundo pringo el camión pito el cambio sin pito tenemos que ahorrar más tenemos que ahorrar más dinero para comprarnos el pincho entonces más adelante saldrá claro voy a por mi pincho y nadie me va a poder una mala tarde la tiene cualquiera me cago en todo lo que se venea vuestra que me va cuchitín por estos ratos somos amigos vale somos amigos yo quiero ver ese coche vale ya ha llegado por fin ha llegado y me mando el pincho claro es más antes de ir al camión y ahora mando el pincho luego lo fusionó luego lo tiene que funcionar como ya por vosotros no hasta luego brincao no 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 me cayó yo sólo un cinturísimo val timba por favor dejadme pasar timba que te deje pasar que te deje limba timba timba eh pero que carro es ese que es eso el carro de la compra 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 en un minicart yo quiero ese carro yo quiero ese carro pero que clase de carro es este esto que este si que vale 30 dólares no porque si cuentas todos los rollos de papel que tiene a los lados yo creo que son maldita eso es muy caro claro los rollos de papel sirven para el sirven para si tienes que ir al baño mientras estás en el coche te limpias el culete eso eso pero me salía tengo el mejor coche para ti tengo el coche pincho no pero esto no dispara cohetes os he reventado por un carro de la compra pringados oye que el tractor ya fusionado el camión con el pincho obviamente yo ya tengo combinado los dos bien a mí no me combines a mí no me combines mas no aquí yo que no se ha esquivo de mí no lo sabe hablar guap es el coche de los mareros que ha pasado a no 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 es un abuso es un abuso que tenga un carro de la compra dio un que no pito me quejo en tu prima déjame me cago en ti que asqueroso Dima estoy en problemas Dima estoy en problemas ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene medio coche? Dima te la evitó del coche ¿Qué es esto? Tiene medio coche nada más ¿Qué dice? La sangre es solo medio coche Solo medio coche Solo medio coche Espera que ya voy cuarto ¿Sabes? Osea ya voy último por culpa de acenis Ay pobrecito Estoy llegando ya me lo quito esta porquería por fin ¡Amarcado! Y tengo fusionado el camión con el pincho ya ¡Tengo con el pincho! Bueno por vosotros nos vais a poner chulos pero para nada Ahora si que voy a poner vosotros chulos pero para nada Con eso que vas a hacer Con eso que vas a hacer Ahora que? Ahora que? Venga venga a tu casa Tenemos un plan secreto ¿El que secreto de plan? Cuando venga no se para vosotros ¿Tienes un coche policía? ¿Pero que hacéis? ¡Pero que hacéis! ¡Pero que hacéis! ¡Pero que hacéis! ¡He me ha tirado! ¡He me ha tirado! Me tira yo solo para ir a por tí otra vez ¡Pues me la juego! ¡Tengo guardadísima! ¡No! 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 ¡A tu casa! ¡No también! ¡Y venga! ¿Ahora qué? ¿Quién es el rey de la carretera? ¿Eh? ¿Ahora quieres el rey de la carretera? ¿Ahora quién se ríe? ¡Hombre! ¡Con un coche! ¡Claro! ¡Pero sigues yendo tercero! ¡Pero sigues yendo tercero! ¡Oh! ¡Voy a llegar! ¡Yiii! ¡Oh! ¡Soy igualo! ¡Pero! ¡Pero que verdad que sale medio coche nada más! ¡Solo medio coche! ¡Pero funciona! ¡Pero hay mal! ¡Pero hay mal! ¡Pero hay mal para esto! ¡Yo creía que se les había partido las hélices tío! ¿Dónde está el motor? ¡Si solo es la mitad! ¡Bueno! ¡Por eso va a la mitad de rápido! ¡Jajaja! ¡Pero es una moto en realidad de esto eh! ¡Es como una moto! ¡Adivinad! ¿Quién tiene el coche de pincho ahora? ¡Uh! ¡Aferix te quito! ¡No! ¡Rius es asqueroso! ¡Todo se apone! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Pero que antes! ¡No! ¡No! ¡Pero tío! ¡Como es tan bueno! ¡Quiero llegar ya! ¡Quiero llegar ya! ¡Y cambiar de coche! ¡Que voy último! ¡O dejarme de... ¡Tirar a mi por favor! ¡Tirar a raptor! ¿Te gustan los tacos? ¡No me gustan los tacos! ¡Ni menos que los digas! ¡Pues que ya nadie piensa en los niños! Me gustan los tacos pero no los de rato... ¡Ehhhh! ¡Yo quiero mi propia taquería! Quiero mi propia taquería Que la taquería tiene... ¿Pero qué hacéis aquí? ¡Es una taquería más fronción! Son anormales o han enloquecido ¡Ya tengo mi propia taquería! ¡Uno! ¡Y tiene turbo! ¿Eso sabes por qué es? ¡Tiene turbo! ¡Tiene turbo! ¿Sabes por qué? Porque las taquerías Tienen que llegar pronto a llevar el pedido a casa ¡Ay, pero tienes que llegar! ¡Rápido! ¡Uh! 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 ¡No llega tan rápido! Tengo un Ferrari, tipo Voy pasando, disculpa ¡Pues deja! ¿Alto Ferrari cuánto te ha costado ese Ferrari? ¡Pipa! ¿Cuánto te ha costado? ¡Me ha costado 10 dólares! El mío seguro que es más caro porque además Puedo hacer más dinero vendiendo tacos ¿Sabes? ¿Qué tiende este hombre? ¡Uy! ¡Por los pelos! ¡Madre mía! ¡Qué si te llamas machaco! ¡Asqueroso! ¡Porviamente, tiende! ¡Foda! ¡Para ti, río! ¡Tena! ¡Quien me deja des Philadelphia a pesado! ¡Eh! ¡Qué te odio! ¡Eh! No me digas... ¡Que voy último! Voy último! ¡Me cago en todo! Ríos, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Ríos, otra vez, otra vez ¡Fuego a tu café favorito! ¡Sin emojante! Niño, que va a ser esto de verdad Yo creo que era de verdad Oh, que me salgo Que se me sale Tenemos los coches mas caros del mundo Toma Rius No, 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 no ¿Qué es eso? Se cae el suelo El coche va yo por todo Y no, que me tiras No, que se me vuelca el coche padre ¿Qué le pasa? Casi me caigo yo también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quítate Enmedio Dejo pasar, dejo pasar Yo también quiero ese coche Que me estoy trullando Necesito hacer caca Necesito hacer caca Me he llegado justo Se me estaba saliendo la tortuguita What Que me estaba haciendo caca Me estaba haciendo caca Uy, pues si has hecho caca Tienes hambre, no? Quítate Quítate No se para donde voy Quítate Ya que has hecho caca No, 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 no tengo hambre No, no, no tengo hambre No, no, no tengo hambre Tengo yo que he acabado de echar todo lo que tenía que echar Y ahora me voy a comer Un hamburguesado Páez que va primero V simply Voy primero Viva primero Viva primero Viva primero Viva primero No quiero, no quiero darle, no quiero darle que me voy a caer ¡Mirad un coche sofá! ¡Hola! ¿Viste, Tim Oveca? El mejor ¡Es cariño! ¡Y tu coche favorito! ¡Hola! Yo siempre he querido un coche sofá para dormir ¡La siesta, para dormir la siesta! ¡Qué bomola! ¡Esta es la carrera con coches más locos que están vividas, te lo prometo! ¡Es verdad! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Son loquísimos! ¡Hola, Timba! ¡Hola, Ríos! ¡Sofá! ¡Un coche hamburguesa! ¡Déjame paz! ¡Me mató luego, brincao! ¡Esto hará algo! ¡Ah, no, se lo pita! ¡Ja, ja, ja! ¡Quita, quita! ¡Mira, qué marado! ¡Qué psiquiátric! A ver, de ser el mejor conductor de sofás, es a ser el peor ¡Quita, quuita, quuita! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Se me tenía que dar el mejor? ¡Me han rozado esos cohetes! Yo quiero cohetes, yo quiero tirar cohetes ¡Ay, yo también! ¿Pero cómo te has caído? Es que es muy difícil controlar el sofá, ¿sabes? Es que es muy difícil, sí No todo el mundo puede controlar el sofá Como lo controlo yo, de mal ¡Ja, ja, ja! ¡Quita, quita! ¡Quita! ¡Rotor! ¿Qué te pasa? ¡Quítate, ratón! ¡Quítate, ratón! ¡Le he mandado a tu casa! ¡Le he mandado a tu casa! ¡Quítate! ¿Qué? ¿No sabías conducirlo? ¡Está complicado! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Gará, sólo tengo una rueda! ¡Sólo tengo una rueda! ¡Este coche es mucho más barato! ¡Sólo va con una rueda! ¿Qué dices? ¡Es muy complicado! ¡Es muy complicado! ¿Sabe habrá normal? ¡Ve, una moto! ¡Una moto! ¡Una moto! ¡Una moto! ¡Una motito! ¡Una motito! ¡Una motito! ¡Uf! ¡La moto puede ir contra el rastro! ¡Toma la moto! ¡Toma! ¡Quítate! ¡Ten cuidado que cuando si te das la vuelta no sabes por qué! ¡Está quemando! ¡Está quemando! ¡Que se me quema el neumático! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hay que entrar a la boxe! ¡Que no llego! ¡Que se te llego! ¡Que se te llego! ¡F***! ¡Quítate, me quieres salir! ¡Es muy difícil! ¡Es muy difícil! ¡Porque cuando das la vuelta el coche no sabes si está para delante o para atrás! ¡Sabe la rueda! Entonces, yo ahora voy más hacia atrás. Ahora voy más hacia delante. ¡Bien! ¡Quítate! ¡Quítate del medio! ¡Quítate del medio! ¡Eh! ¡No! ¡Pero quién me ha matado! ¡Yo te he matado! ¡No sé! ¡No sé quién te ha matado! ¡Pero yo me he escapado! ¡Voy a llegar con una rueda! ¡Voy a llegar con una rueda! ¡Que se me ha abierto la puerta! ¡La llanta! ¡Madre mía! ¡Y! ¡Qué puerta! ¡Tiene una puerta en la llanta! ¡Ey! ¡Este vale 10 millones, chaval! ¡Este vale el más caro de todos! ¡Este es el más caro de todos! ¡Es que veo la meta! ¡Veo la meta! ¡Yo también! ¡Yo también voy con el coche más caro! ¡Hacia la meta! ¡Hacia la meta! ¡Quita! 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 ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasao? ¡Son anormales! ¡Ha sido el acenis! ¡Me cago en tu prima la coja! ¡Yo no te he visto! Solo me he visto. Bueno, bueno. No pasa nada. No pasa nada. Voy último. Voy último esta vez. Voy último. Voy último. No te preocupes. Que sí, que sí. Voy último. ¡Voy último! ¡Voy último! ¡Uh! ¡Quita el raptor! ¡Quita el raptor! ¡Quita! 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 ¡Nos vemos en el próximo vídeo, chavales! ¡Un miro que bailecito! ¡Toma! ¡Tucu! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!